No sé cuál me voy, el Ferro, el Porchela, el Cetre o el Roll Roy El bote parqueado en St. Croix, viviendo la vida como si se va a acabar hoy Yo, tranquilo, en la mía es que estoy, el Richard Zafiro Dios me lo bendiga, mis hijos no nacen otros como Floyd La baby, le llegan los míos, al día no le falta nada Las guaguas son negras, están todas blindadas Blue ronca allá afuera, aquí tú no eres nada Hoy que mi tiempo me vale dinero, no te asustes si te enseño todos los ceros La vida me bendijo porque me mero, soy mi jefe, eso va con lo que yo quiero Aquí arriba no llegan, tú sabes que aquí es real Mereza que no me venga a frontear, pregúntale al banquero Son tres melones semanal, no existe quien me va a parar Se juntaron todos pa' quererme frenar Saludos a la federal y al estatal Cambiaste las válvulas ya que pueden barbulear Yo, sí que no voy a cambiar Los que se viraron que les voy a llamar Y si me tiran, ¿sabes qué voy a pichar? Los palos son legales La corta están digital Los roles, los out de mal La caja nunca para el sonar Hoy la baby le llegan Los míos al día no le falta nada Las vagas son negras, están todas blindadas Tu ronca allá afuera, aquí tú no eres nada Aquí arriba no llegan Tú sabes que aquí es real Mereza que no me venga a frontear Pregúntale al banquero, son tres melones semanal Que manden, bajen PR A la fama no se me aferren No soy de la calle un carruj Pero me pegué y no hay quien los desentierre Mi nieto ya tiene Mercedes Aunque mi hija solo seis años ya tiene Lo único seguro aquí es la muerte Pero pa' estar claro, les deje 50 en bienes ¿Quién te dijo que tú eres más que yo? ¿Quién está fotrao? ¿Recuerdas salieron de mí? ¿Por si no le han informao? He visto que se han virao Pensaron que al negro lo habían frenao Trecentas canciones dejé en la compu Pa' que en el 3.000 yo sea el más pegao Yo vuelvo insapao Y ustedes lo saben Pa' la baby soy el negro del jarabe Tengo una italiana, tengo un árabe Me voy que tengo show mañana Y a la plata no cabe Los baby le llegan El negrito claro Ustedes saben ya Hay music, hay flow Hay music, hay flow Cabe, dimos los revól Ustedes saben ya Ustedes saben ya